Apariciones de animales, el peculiar contacto que podemos llegar a tener con nuestros compañeros caninos, felinos o de otra especie. Seres con quienes hemos establecido un vínculo emocional muy estrecho. Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas, para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Hablar sobre apariciones de animales es abordar una de las temáticas más emotivas que he tenido la oportunidad de investigar en este espacio. Todas las personas que hemos establecido un vínculo emocional muy estrecho con un animal de compañía, vamos a sentir este episodio como algo muy especial y estoy seguro que si tú albergas un sentimiento así de grande por un perro, un gato, un loro o una criatura que haya sido importante a lo largo de tu vida, te vas a sentir muy identificado y por qué no decirlo feliz con la información que te voy a suministrar en este dosier. El primer caso que les quiero exponer a través de este video tiene que ver con Rufo, este can que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. Y los actores principales de esta noticia son una mujer de origen madrileño, Marian Herrero, y desde luego este can, Rufo, una historia que arrancó a comienzos del año 2000, aproximadamente hace unos 24 años y que nos demuestra ese estrecho lazo que puede existir entre una persona y su animal de compañía. Voy a proceder a leerles el testimonio que brindó Marian Herrero al periodista Miguel Pedrero, autor de una obra que investiga este tipo de casuística de apariciones de animales. Marian Herrero dice lo siguiente. En esa época estaba a punto de irme a vivir con mi pareja que tenía varios gatos, pero yo quería que me acompañara un perro, así que me informé y descubrí que los de la raza West Highland White Terrier se llevaban bien con esos animales. Acudí a una clínica veterinaria y me pusieron en contacto con una mujer que vendía un cachorrillo de esta raza. Cuando me lo dieron tenía un mes de vida. Recuerdo que lo cogí en brazos y protestaba. Me pareció que el perro tenía un espíritu trasto y no me equivoqué, ya que era bastante travieso y a veces un poco macarra, pero muy divertido y alegre. Creo que pensaba que yo era su novia y solo me hacía caso a mí. Si mi pareja le mandaba hacer algo, el animal me miraba esperando mi aprobación. Bastante llamativo como Marian relata esta relación que tenía con su can Rufo, un perro que solo le hacía caso a ella y no a su pareja. Continúo con este relato. Rufo, así se llamaba, me acompañó durante 14 años. Lamentablemente su final fue un poco triste. En junio de 2014 sufrió un derrame cerebral y quedó muy mal. Casi no podía moverse, ni siquiera podía abrir su boca. Tenía que darle de beber, además de alimentarlo con una jeringuilla. El pobre solo se atrevía a dormir encima de mí porque en otro sitio no se sentía seguro. El veterinario me decía que era el momento de aplicarle una inyección final para que dejara de sufrir, pero yo quise tenerlo un tiempo más conmigo por si se recuperaba un poco. Después del mes de julio me fui de vacaciones con él a Luarca, en Asturias, en España. Allí se puso todavía peor y no tuve más remedio que buscar a un veterinario. Estuve acompañándolo hasta su último suspiro. Rufo murió en paz. Esa misma noche, unas horas después de su fallecimiento, tuve un sueño lúcido muy especial. He de aclarar que suelo tener habitualmente esta clase de experiencias. Se distinguen claramente de un sueño normal porque son mucho más reales y, además, en algunas ocasiones, incluso soy consciente de que estoy soñando. Es decir, Marian solía tener sueños lúcidos tal y como lo relata Miguel Pedrero en este escrito. Prosigo. La cuestión es que vi a Rufo viniendo hacia mí. Se le veía contento en una actitud habitual en él. Yo me dije, ¿pero cómo es posible si Rufo está muerto? Justo al pensar eso, me desperté. Me dio mucha rabia porque me hubiese gustado permanecer más tiempo a su lado. En ese momento pedí tener nuevamente la oportunidad de ver a Rufo. Volvió a ocurrir cuatro o cinco días después, mientras dormía una siesta. Soñaba que estaba en un sillón muy cómodo en compañía de mi madre. Nos encontrábamos en una estancia totalmente desconocida para mí. De repente, como me sucede con cierta asiduidad, me vino la lucidez y la escena cambió. Mi madre se transformó en un hombre alto, delgado y ataviado con una túnica gris al que no era capaz de distinguir su rostro. Entonces vi que Rufo venía hacia mí. Percibí que estaba triste y asustado. Sentí con total claridad que no era consciente de que había fallecido y pensaba que yo lo había abandonado. Se acercó al sillón en el que estaba recostada. Mostraba algo de desesperación y pretendía transmitirme que me quería mucho. Estaba loco por irse del lugar en el que se encontraba y regresar a casa. Sí, recuerdo que el hombre estaba dirigiéndose a alguien que yo no percibía. Y esta figura dijo lo siguiente, no me parece buena idea dejarla solas con el perro. Sin embargo, se apartó de nosotros y se colocó al fondo de la habitación, siempre vigilante. Me pareció algo así como si fuese el cuidador de Rufo, una persona que estaba a su lado. El animal se subió encima de mí y tomó su posición favorita cuando dormíamos la siesta juntos. Puso su cabeza en mi hombro izquierdo, su patita en mi cara y el resto del cuerpo estirado a lo largo de mi brazo. Yo lo acariciaba y trataba de tranquilizarlo. Le decía que lo quería y que no debía preocuparse por nada porque iba a estar muy bien en el sitio donde ahora existía. Estuvimos así un buen rato hasta que me desperté. Pero aquí viene lo fuerte de la experiencia. Abrí los ojos y distinguí mi cuarto, mi cama, pero Rufo seguía a mi lado. No lo podía ver, pero sentía su peso y su tacto. Estaba exactamente en la misma posición del sueño, con su cabeza en mi hombro, la pata tocando mi rostro y su cuerpo sobre mi brazo. Escuchaba su respiración muy agitada, como si estuviera muy nervioso. Miré el reloj de la mesilla que indicaba que eran las seis de la tarde y seguí acariciando a Rufo. Sentí su sufrimiento, así que traté de consolarlo, de transmitirle amor. Permanecimos así durante una hora. Cuando el reloj marcaba las siete, empecé a decirle a Rufo que no se podía quedar, que tenía que irse a su nuevo hogar. Además, el brazo me estaba doliendo cada vez más a causa del peso del animal, unos diez kilos aproximadamente. En cuanto comencé a hablar, noté que el peso de Rufo iba disminuyendo paulatinamente y todavía más cuando me dio por moverme ligeramente. Poco a poco dejé percibir su cuerpo sobre el mío, hasta que desapareció por completo. Fue una experiencia muy emocionante, pero me quedé muy triste porque noté que Rufo no se encontraba feliz. Pasó un mes más o menos después de ese contacto, cuando de repente volví a tener un sueño lúcido con Rufo. Es muy interesante lo que nos comenta este testigo de este contacto. Imagínense, percibió el peso de su perro Rufo sobre ella, sintió que se le adormecía el brazo, o sea, era una sensación real, una sensación absolutamente tangible. Dice Marían que pasó un mes más o menos en donde volví a tener un sueño lúcido. En esta ocasión ya no estaba el cuidador y Rufo venía a mí totalmente feliz. Se veía pletórico de energía. Yo estaba sentada en otro sillón. Se le veía realmente contento. El animal saltaba sobre mí, como hacía cuando estaba realmente feliz. Percibí que ya se había hecho la idea de su nueva realidad. Además, se presentó con la imagen que tenía en su mejor época, cuando tenía cinco o seis años. Eso me llamó mucho la atención. Qué instante más maravilloso. Me desperté porque comprendí que Rufo ya era feliz al otro lado. Una experiencia impactante y alucinante la de Marían, la que relata en este diálogo que le concedió al periodista Miguel Pedrero, alucinante esta historia de esta mujer y realmente sorprendente lo que ella vivió. Marían también comentó lo siguiente. Dice ella que quería seguir viendo a su querido perro una vez más después de su fallecimiento y en esta oportunidad no en un sueño, sino estando totalmente consciente. Marían le comentó lo siguiente a Miguel Pedrero. Una mañana a finales de septiembre o principios de octubre de 2014, me levanté de la cama y como de costumbre entré en el cuarto de baño. Me senté en la taza y en ese momento vi a Rufo. Estaba entrando por la puerta del baño. Era él, pero lo veía bastante más difuminado. A medida que avanzaba hacia mí, su imagen iba perdiendo consistencia. Noté cómo me rozaba las piernas y cuando se iba a agachar a mis pies, desapareció por completo. No fue algo repentino, sino que se iba desmaterializando poco a poco a medida que venía hacia mi posición. Rufo dormía en mi habitación. Tenía su cuna al lado de mi cama y todos los días en cuanto me despertaba y entraba en el baño, el perro no tardaba en aparecer. Siempre se dejaba caer a plomo a mis pies mientras yo estaba en la taza. Esa última vez observé que se movía como si estuviera medio dormido, precisamente como aparecía siempre en el baño cuando estaba vivo. Dice Miguel Pedrero que consultó a Marina si pudo oír algún sonido durante esta última experiencia y ella respondió que no. De hecho, Marian le comentó que absolutamente nada, no percibió ningún ruido. Y eso que Rufo le había puesto el apodo de uñas porque siempre a través del ruido de las uñas escuchaba que se aproximaba hacia ella. Y desde ese entonces, desde septiembre u octubre de 2014, Marian no ha vuelto a contemplar la figura de su can Rufo. No obstante, no es la única historia de la aparición de animal y otra de ellas investigada por el periodista Miguel Pedrero tiene que ver con esta mujer mexicana, Oli Cuervo y su perrita Maya. Otra de las historias más impresionantes de este fenómeno que han sido investigadas. Oli Cuervo es una mujer de origen mexicano quien se fue a vivir a Valencia, España, junto a su esposo y también junto a su perrita, su animal de compañía Maya. Lo cierto es que antes de que Maya llegara a la vida de Oli y de su esposo, esta mujer mexicana ya había tenido la oportunidad de haber tenido un animal de compañía que la marcó para siempre. Era una can llamada Suki. Y en palabras de Oli, Suki era una coton de tulear que me regaló mi prima cuando aún vivía en Cancún. Desde el primer momento hubo una conexión increíble entre nosotras. Estábamos siempre juntas, me seguía a todas partes. La vida a su lado era maravillosa, pero un día le picó una garrapata y le transmitió una enfermedad que paralizó su sistema nervioso. La pobre no podía ni moverse. A mí se me partía el alma de verla así. Estuvo mucho tiempo sin ninguna movilidad. El veterinario me dio unas inyecciones que tenía que ponerle para ver si reaccionaba a su sistema nervioso, pero me dio pocas esperanzas de recuperación. Me dijo que fuera pensando en la eutanasia, pero yo no bajé los brazos. Cuando llegaba a casa de salir del trabajo, Suki me estaba esperando inmóvil. Incluso aguantaba las ganas de hacer su necesidad hasta que yo llegaba para no manchar nada. Recuerdo que le daba la comida en su boquita como si fuera un bebé porque no podía valerse por sí misma. La arrullaba, la besaba y pedí a Dios que me dejara disfrutar más tiempo de su presencia. Un día desesperada hablé con ella y le dije, no quiero que sufras más, pero tampoco quiero que te vayas. Y lloré, lloré muchísimo. Estoy segura de que Suki entendía perfectamente lo que estaba transmitiendo porque también se puso muy triste y unas lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Y sorpresa, al día siguiente empecé a notar por primera vez en mucho tiempo, que eran visibles los primeros signos de movilidad. Llevé a Suki al veterinario y el hombre no se podía creer lo que estaba viendo. Este veterinario me dijo, esto es un milagro, es imposible que un perro vuelva a recuperar la función normal de su sistema nervioso, me dijo muy sorprendido. Y es que la mejoría que presentaba Suki, la mascota en aquel entonces de Oli Cuervo, era notoria y no tenía una explicación convencional por parte del veterinario que la examinaba. La mejoría de Suki fue paulatina y al cabo de dos o tres meses ya se encontraba perfectamente. Pero hoy en día creo que su destino ya estaba marcado. Esto lo comentaba Oli Cuervo en esta entrevista brindada a Miguel Pedrero. Prosigo. Como les comenté, en el año 2007 vivía en Cancún, tierra de huracanes. Recuerdo que había un aviso de huracán y como era normal en esos casos, aseguramos las puertas y las ventanas con tablas. Lamentablemente nos despistamos y Suki salió de la casa. Poco después la encontró mi madre en la calle malherida. Había sido atropellada por un coche que se había dado a la fuga. La perra echó sangre por su boquita y murió en brazos de mi madre. Para mí aquello fue un duro mazazo. Entré en un proceso depresivo. Lloraba constantemente a todas horas. En todo momento pensaba en Suki. Algunos me comprendían, pero otros se reían de mí. No entendían cómo podía estar así por la pérdida de un animal. Ahora estoy segura de que Suki vino al mundo para enseñarme el amor por los animales. Vine a España por mi marido, pero continuaba extrañando a Suki. Un día, al poco tiempo de estar viviendo, con mi esposo me puse a llorar. Le dije que quería una perrita, pero él no estaba muy conforme. Con razón, argumentaba que hacía poco tiempo que estábamos juntos y además de cuidar, hay que tener en cuenta que un animal es una gran responsabilidad. Le parecía una decisión precipitada, pero al final logré convencerlo. No tardé en escribir a la web Adopta para salvar a una vida, una asociación sin ánimo de lucro que gestiona adopciones de animales. Enseguida se pusieron en contacto conmigo y me presentaron a una perrita llamada Maya, a quien ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. Primero nos citamos para que nos la enseñaran, para que pudiéramos comprobar cómo era la perra y cómo congeniábamos. Me enamoré de ella en cuanto la vi. Además, era igualita a Suki. La misma raza, el mismo color y el mismo tamaño. Me recordaba muchísimo a mi amada Suki. En ese primer encuentro también tuve la oportunidad de conocer a su dueña, que ya no podía hacerse cargo del animal. Simplemente nos saludamos y nos intercambiamos las direcciones de Facebook. Les digo esto porque es relevante para lo que ocurrió algún tiempo después. El caso es que decidimos quedárnosla y acordamos con la gente de la asociación y su dueña que al día siguiente nos la traerían a casa. Esa noche sucedió la primera experiencia insólita. Tuve un sueño muy real, tan real que estoy segura de que no se trató de una simple experiencia onírica. Me encontraba en un lugar oscuro donde estaba junto a Suki. No me preguntes de qué manera, pero el animal se comunicó conmigo. Me transmitió de algún modo que a partir de ese momento, iba a estar conmigo. Yo sentí que quería decirme que vivía en Maya, la perra que me iban a traer a casa al día siguiente. Me desperté con la sensación clara de que Maya era la reencarnación de Suki. Por las fechas podía ser, porque Suki falleció en el año 2007 y Maya había nacido en octubre de 2009. A la mañana siguiente, el 25 de enero de 2013, nos hicimos cargo de Maya. Vinieron a casa varios miembros de la asociación Adopta y la dueña que quería comprobar que su mascota iba a estar en un sitio decente y bien cuidada. Como es habitual en estos casos, la perra que se encontraba en un ambiente extraño para ella no quería salir de su jaulita. Entonces le hablé. ¿Qué pasa, Mayita? ¿Me visitaste ayer en sueños? Las personas de Adopta me miraron con cara de no entender nada, pero me dio igual. Oli reía divertida recordando esta escena. Esto lo llegó a comentar el periodista Miguel Pedrero. Oli de hecho manifestaba que de esta forma tuvo su primer contacto en su casa con Maya. La sorpresa vino porque estaba empezando realmente a mover su rabito cuando le dije que si me había visitado en mis sueños y era una señal inequívoca de que estaba empezando a sentirse a gusto. Creo que los voluntarios de la asociación se sorprendieron más por esto que por mi propio comentario. Me dijeron que no era una reacción normal en un perro que acababa de llegar a su nuevo hogar. Desde el primer momento, tanto mi marido como yo nos dimos cuenta de que Maya había sufrido mucho. Cuando íbamos a acariciarla, nos rehuía con miedo. Además, nunca comía en su plato, sino que tomaba las croquetas en su boca y se las llevaba lejos para degustarlas. Un día, a las pocas semanas de tenerla, le pregunté, Maya, ¿qué te hicieron? ¿Por qué tienes tanto miedo? Esa noche mi marido y yo nos acostamos. Maya dormía a los pies de nuestra cama en su propio lecho. No hice más que tumbarme en la cama y cerrar los ojos cuando me vino una imagen muy clara a mi mente. Es como si la estuviera viendo. Te puedo asegurar que no estaba dormida, sino que acababa de acostarme. Estaba totalmente lúcida. Sentía que yo estaba en el cuerpo de Maya, pero a la vez contemplaba una escena con toda nitidez. Veía Maya comiendo en su plato, en una cocina de azulejos blancos. Al fondo distinguía unos cajones de madera y a su derecha estaba el fregadero. Muy cerca de éste, también a la derecha, se encontraba la puerta de la cocina, que tenía tres escalones. Pude ver la casa en su totalidad. Las paredes eran de color amarillo, anaranjado y la entrada de la vivienda de color gris. De pronto, en la cocina hizo acto de presencia un perro negro enorme. Se trataba de un labrador que apartó violentamente a Maya para poder comer en el plato. Sentí miedo tan enorme sobre lo que percibía Maya. De inmediato abrí los ojos, sobresaltada. Entonces supe que esa era la razón del constante miedo y temor que experimentaba Maya. Tenía un pavor atroz al labrador que constantemente la agredía. Por la mañana me puse en contacto con la antigua dueña de la perra a través de Facebook y nos intercambiamos los números de teléfono. Acabamos de citarnos para tomar un café. Ella también estaba interesada en saber cómo se encontraba Maya. Hablamos de muchas cosas y cuando pensé que habíamos roto el hielo y se notaba cierta confianza entre nosotras, le conté lo que me había sucedido la noche anterior. Es decir, Oli le contó sobre su sueño a la dueña o propietario original de Maya. Le confesé todo. No me dejé nada en el tintero. Incluso le dibujé un plano de la casa en una servilleta. Tendrían que haber visto la cara de aquella mujer. Me observaban fijamente como si yo fuera un fantasma. Cuando consiguió reaccionar, me explicó que Maya vivía un año en la casa que compartían ella y su marido. La convivencia era imposible. Discutían a todas horas, así que terminaron separándose. Como se encontraba en una situación emocional bastante inestable, no se vio con las fuerzas necesarias para cuidar a Maya y la dejó en casa de sus padres, que vivían en un chalet exactamente igual al que yo había visto. Sus padres tenían otra perra, una enorme labrador negro que había contemplado en mi visión. La antigua dueña de Maya me dijo que efectivamente su madre les ponía la comida a los perros, pero no se paraba para comprobar si la labradora dejaba a Maya comer en ella o no. Entonces comprendí que Maya nunca había comido en su plato, porque tomaba sus croquetas y se iba a un lugar aportado. Tenía miedo de que en cualquier momento apareciese el labrador y le quitase su comida. Pienso que Maya se comunicó conmigo para mostrarme las causas de su sufrimiento. También estoy convencida de que de alguna forma u otra Suki vive en mi perrita Maya. Testimonio de Oli Cuervo, esta mujer de origen mexicano. Testimonio a propósito consignado en esta obra que están apreciando en este momento. Nos vemos en el cielo. Manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas, una obra del periodista español Miguel Pedrero y Carlos Fernández. ¿Y ustedes qué opinan de estos testimonios de apariciones de animales? Como lo fue el primer caso que les leí, que les compartí, el de Rufo. ¿Y qué opinan sobre esta segunda experiencia de Oli Cuervo y su perrita Maya, quien para ella es la reencarnación de Suki, una antigua mascota que había tenido y que de acuerdo a ella sería la reencarnación de su actual animal de compañía? ¿Será que realmente la energía sutil de nuestros animales de compañía se puede manifestar tiempo después de abandonar este plano? ¿O simplemente son alucinaciones que llegamos a tener? ¿Una sugestión mental que puede surgir en alguno de nosotros luego de la partida de alguna de nuestras mascotas? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. No olvides que puedes seguirme en redes sociales a través de Instagram en También te invito a que te unas al grupo oficial de este canal en Telegram, cuyo enlace dejo en la descripción de este video. También te invito a que me escribas, me compartas un caso, me compartas información, videos de un avistamiento o cualquier cosa que desees compartirme al correo electrónico mandragoramisterios.com o al whatsapp más 57 350 682 80 62. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube secundario Ale Bernal Press, tal y como lo aprecias en pantalla, Ale Bernal Press, en donde publico también dosiers, videos e información relacionada con el ámbito del misterio, Ale Bernal Press en YouTube, donde también estoy publicando información relacionada con esta temática que tanto nos apasiona. Y hasta este momento los acompaño su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este punto del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas porque eso me ayuda mucho y también que me regales un comentario porque todos estos métodos son gratuitos y nos ayudan mucho a los creadores de contenido de esta plataforma. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto. Mandrágora. 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 Mandrungkin. Mandrágoras. Mandrágora. Mandrágora. Daha. Mandrágora. Esp endors GOLE Mapああ... Vous respire.